Nos pareció totalmente desatinado el comportamiento de quien me explicaron después era la voz del estadio pero dentro del campo de juego, en el lugar donde está el periodismo habilitado que es el periodismo de Tigo ellos tienen una mesa amplificando sonidos y la actitud de esta persona a quien realmente no conozco en una clara postura provocadora entendía yo que no era la adecuada entonces simplemente me dirigí a la mesa de control, pregunté cómo era la situación si eran parte de la empresa Tigo Sports y esta persona era parte de la transmisión me dijeron que de ninguna manera, yo pregunté si estaba bien lo que estaba haciendo y si estaba autorizado y el cuarto árbitro me dijo que me quede quieto, que por favor no haga nada, me quede sentado al término del primer tiempo lo consulté con el árbitro principal y me dijo que no tenía nada que hacer ahí me dije que por favor, que yo no tenía ningún inconveniente, pero que por favor al momento él juega con la gente, es un showman, hace su espectáculo desde adentro del campo de juego y festeja los goles como si fuese un relator de fútbol, como si fuese un verdadero showman la verdad que está simpático lo que él trata de generar, me parece una vergüenza que lo haga adentro del campo de juego y me parece de muy mal gusto que grite los goles de cara al banco de suplentes visitantes, porque eso para mí es una provocación no tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo, no lo conozco, lo digo con absoluta sinceridad no sé quién es, sí sé que es actividad, pero he preguntado y me dijeron no, esto ya hace varios años que se viene haciendo, entonces yo digo lo mismo hay mucha gente que cruza diariamente el semáforo con la luz roja y consideran que como lo hacen desde hace mucho tiempo, está permitido y está bien no está ni permitido ni está bien le pregunté a la mesa de control, me dijeron las personas que pueden estar en el campo de juego son aquellas que están en el Comet, más las personas que están trabajando para Tigo Sports él no estaba ni en la planilla del Comet, ni tampoco era personal de Tigo Sports entonces pregunté qué hacía ahí nada más volvió a suceder lo mismo en un gol que es invalido por Offside le pregunté al árbitro del encuentro qué era lo que iba a pasar y el árbitro dijo que lo hizo retirar por la fuerza pública pero yo en eso no tengo nada que ver, simplemente el árbitro hizo uso de su autoridad en cuanto al cumplimiento de las reglas ¡Gracias! Gracias por ver el video.